¿Cómo está? La estamos percibiendo, tenemos que irnos Giro por mi coche ¡He traído el mío! Procura relajarte Te han intoxicado con un veneno psicológico Trata de relajarte ¡He traído el mío! ¡He traído el mío! ¡He traído el mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta un poco más! No te preocupes. No te preocupes, estamos cerca. Parece que hay algún tipo de error. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!